Linda florcita del campo, hermosura de mi bolilla Música Tan bonita, tan preciosa, así luce mi cholita, linda llamperita Ser el dueño solo quiero de todo su corazón y de su pollerita Un besito, amorcito, de tu boquita tan coloradita Si me aceptas y mi guita, prometo amarte toda una vida Música Linda florcita del campo Hermosura de mi bolilla Música Tan bonita, tan preciosa, así se baila Tan bonita, tan preciosa, así luce mi cholita, linda llamperita Ser el dueño solo quiero de todo su corazón y de su pollerita Un besito, amorcito, en tu boquita tan coloradita Si me aceptas y de su pollerita, si me aceptas y mi guita, prometo amarte toda una vida Música Y esto es Música Música Se acaba, se acaba Música ¡Sí señor! Música 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 Música